Mucho gusto, ¿cómo se encuentra? Soy Delson Dari Morales. Permítame preguntarle, ¿sigue a Cristo? El predicador de L. Moody relata lo siguiente. Hace muchos años me dirigía a mi casa en Chicago, cuando vi a un hombre que estaba apoyado en un farol. Me acerqué y poniéndole la mano en el hombro le dije, ¿Es usted cristiano? Se puso furioso. Me amenazó y yo creía que me iba a pegar. Le dije, siento mucho si le he ofendido, pero me parecía que yo le estaba haciendo una pregunta importante. No se meta en lo que no le importa, me dijo rugiendo de ira. Es que sí me importa, le dije, al retirarme del lugar. Unos tres meses más tarde, una mañana muy fría, poco después del amanecer, llamaron a mi puerta. ¿Quién es? Pregunté antes de abrir. Una voz desconocida me contestó, he venido porque deseo ser cristiano. Abrí la puerta y con gran sorpresa vi que estaba allí el hombre que me había maldecido porque le hablé una noche junto al farol. Me dijo, le ruego que me perdone. No he tenido paz desde esa noche. Sus palabras me han perseguido desde entonces. Anoche no pude dormir y resolví venir para que usted orara conmigo. Ese hombre aceptó a Cristo y en ese momento preguntó, ¿qué puedo hacer para el Señor? Enseñó en la escuela dominical hasta que estalló la guerra. Entró en el ejército y fue uno de los primeros en morir, pero dejó un elocuente testimonio para Dios. Esta pregunta también es pertinente formularse. ¿Es usted cristiano? Es decir, ¿sigue usted a Cristo? ¿Es un discípulo de Él? ¿Uno que le obedece y hace su voluntad? Note que no le dije si profesa una religión o asiste a una iglesia, si lee la Biblia, si canta bien u ora bien, sino si ha consagrado su vida a Él. Se reconoce que Él es su Salvador, que murió por usted en la cruz del Calvario para pagar por su pecado. Si es así, entonces usted es un hijo o hija de Dios, y su destino eterno es el cielo. De lo contrario, no aplace más esta decisión crucial y venga a Cristo. Arrepiéntase para que escape de la condenación eterna. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18, dice, El que cree en Él, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree, ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuche Nuevo Continente, 1460 AM, en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org. WhatsApp, 311-830-4162. Me despido diciéndole, ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!